La lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos Después de comer le dice a Simón Pedro, Simón hijo de Juan Me amas más que estos Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta a mis corderos Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, me amas Él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero Él le dice, pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, me quieres Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez, me quieres Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta a mis ovejas En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá Y te llevará donde no quieras Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios Dicho esto añadió, sígueme Palabra del Señor Este evangelio ya lo leímos hace unos pocos domingos Y en el fondo es pues ver lo mismo que ya vimos Es después de la resurrección de Jesús en una de las apariciones Jesús le hace estas tres preguntas y estas tres órdenes Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos Apacienta a mis ovejas O sea, lo está haciendo pastor universal de la iglesia Aquello que te daré las llaves del reino de los cielos Aquello que ligarás en la tierra, que estará ligado en el cielo Aquellas promesas se cumplen después de la resurrección con este mandato Aunque es cierto que todos los obispos son pastores plenos Representando a los apóstoles como sus sucesores Sin embargo, esta promesa va de una forma directa a Pedro Y Pedro que es el apóstol principal querido así por Dios Y no lo quiere porque sea ni el mejor Ni el más inteligente Ni que tenga unas cualidades especiales No, no El Señor lo escoge así como quiere Escoge a quien quiere y como quiere Sabiendo que lo único que se le pide al otro es Y en este caso muy claramente Que lo ame, que ame a Cristo Eso es la primera El requisito fundamental de Pedro Ha de amar a Cristo De Pedro y lo que se pide a los sucesores de Pedro O sea, los papas Que tienen esa potestad de Pedro como sucesores suyos Lo primero que se les pide es que amen de verdad a Cristo Es verdad que aquí hay todo un juego de palabras Extraño que puede costar a veces de coger Y es esa mentalidad Si os fijáis bien las dos primeras veces que pregunta La primera Me amas más que estos Y Pedro responde Señor tú sabes que te quiero Oye, te ha preguntado si le amas Es más fuerte que querer amar Pues no Responde simplemente sabes que te quiero La segunda Ya no dice más que estos Me amas Y Jesús Perdón, y Pedro vuelve a responder lo mismo No dice que sí, que lo ama No, te quiero Es como un amor filial No es el amor que Cristo quiere Un amor fuerte Es un amor más débil Te quiero Pastorea mis ovejas Simón, hijo de Juan, tercera Y entonces aquí Jesús hace un cambio Ya no le preguntas si le ama ¿De verdad me quieres? Bajando el nivel A nivel del amor de amistad No ese amor fuerte Que supera la amistad Que es el amor a Dios De forma especialísima Y entonces viene este Entristecerse de Pedro El entristecerse que viene Seguramente por dos caminos diferentes Primero porque le pregunta Tres veces Pero aquí en la mentalidad oriental Preguntar tres veces No está mal Porque quiere decir que el mandato Cuando se repite una cosa Tres veces quiere decir que es un mandato fuerte Que es como una gran promesa Es algo absolutamente especial Así que Pedro será el gran pastor En nombre de Cristo Pero Jesús ha hecho una cosa extraña En la tercera pregunta Primero que le pregunte tres veces Ya no le gusta a Pedro Se entristece Pero también porque la pregunta ha cambiado Ya no dice Pedro me amas Sino que Jesús le baja el nivel Pedro me quieres Como diciendo No me has convencido Con las primeras dos preguntas Diciendo que me amas Y tú me dices solo que me quieres Pero de verdad me quieres Y Pedro se entristece Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero De alguna forma esta pregunta Podría ir a cada uno de nosotros Amamos a Cristo Al menos lo queremos O a lo mejor ni eso Por eso hemos de estar atentos A su palabra Hemos de convertirnos cada día Al amor de Dios Que es lo más importante Porque es lo que nos abre Las puertas A la vida eterna